¿Qué haces en mi cuarto? Perdóname, necesitaba verte. O sea que... Y eso se trata de ¿Qué Chata? ¡Reto de actuación! ¡Y tenemos un jurado de lujo! ¡Atención! ¡Nada más y nada menos! Interpreta a la más mala de las malas de la televisión peruana. ¿No eres tú? ¡La Noni! ¡La espectacular! ¡Ivonne Freyciné, qué linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Ivoncita! ¿Cómo estás? ¡Qué lujo! Bien, gracias. No sé tan mala, no sé parte. ¡Qué lujo tenerte acá en el programa! Un placer verte todas las noches, obviamente, seguirte. Un besote para ti. ¡Qué maravilla! Gracias por aceptar nuestra invitación, querida Ivonne. Ivonne, no sabes el gusto que tenemos, el Perú entero te quiere, te respeta, te admira, eres una actriz ejemplar, una mujer espectacular. Eres, 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 eres lo máximo, Ivonne. Tú sabes el cariño que te tenemos los dos. ¡Maravillosa! ¡Muchas gracias! Sí, no, no, no. Vas a ser la jurada de este... Yo te quiero mucho a ustedes también. Vas a ser la jurada de este reto de actuación, mi querida Ivonne. Vamos a ver a continuación... Algunas escenas. Unas escenas. Uno de los participantes, obviamente, de aquí el programa y quién mejor que tú para que puedas evaluar y saber quién es mejor. Vamos a dar la explicación para entender un poquito mejor cómo funciona esto, Chata. Ok, Ivonne, a ver, chicos a mí que nos vengan en casa. Vamos a ponerte la siguiente escena, Ivonne. Que la harán, Patricio, por los guerreros y Luciana por los combatientes. Tienen que replicarla. Pero vamos a ver primero la escena que tienen que hacer. Adelante. ¿Qué haces en mi cuarto? Perdóname, pero necesitaba verte. O sea que no solo eres un misio mentiroso, sino que además estás loco de remate. Fugarnos es la única salida que tenemos. ¿Salida? Nuestras familias se odian, así como la de los Pontesco y los Mapuleto. Montesco y Capuleto, ignorante. Oye, oye, yo no soy ignorante, ¿eh? Nosotros somos como los chiquillos de esa historia. Ellos no podían quererse libremente porque... porque sus familias se odiaban. Igual que tú y yo. ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata. Y me es que tengo que decirte para que no me vuelvas a hablar ni me vuelvas a mirar por el resto de tu vida. ¿Qué esperas? ¡Fuera! Ajá, bien, Ivonne. Entonces, tenemos dos participantes acá del programa. Una es Luciana, la otra es Patricio. De equipos distintos. Ellos tienen que replicar esta escena y tú tendrás que elegir por uno de los dos. ¿Quién actuó mejor? Si Luciana o Patricio. Es importante tu decisión porque los puntajes están empatados en el programa hasta el momento. Así que, luces. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Acción! ¿Qué haces en mi cuarto? Perdóname, necesitaba verte. O sea que no solamente eres un psicópata, sino que estás loco de remate. No, no, calma, calma, Ale. ¿Ale? Sí, yo sé. Esto puede parecer una locura y pensarás, este flaco rayo, mírame, presentarme a ti así todo mojado. Pero escúchame, yo creo que la única solución que tenemos es fugarnos juntos. Solución, tú y yo no somos nada. No, 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 no. Somos como los papuletos y los mapuletos. ¿Quiénes? ¿Cómo los chicos esos, pues? Romero y Julieta, el del balcón. Montesco y Capuleto, ignorante. Oye, oye. Ignorante tampoco. Me confundo un poco porque leo. No leo mucho, pero... Pero leo. Además, la señora Francesca me realó un montón de libros. Que no los he terminado, pero los comienzo. ¿Y a mí qué me interesa lo que tú lees? Fuera de acá. Escúchame. Fuera de acá. Escúchame. Somos como los chiquititos, esos de la historia. Los que quieren quererse libremente, pero no pueden porque sus familias están enfrentadas en un fuego cruzado, así como tú y yo. ¿Quieres que llame a la policía? No. Eres un psicópata, mentiroso. Tú y yo no existe. Yo pensé que eras un gerente y por eso te estaba utilizando, pero ni siquiera me gustas. ¿Sabes qué? Lo único que me provocas es asco. Entiende de una vez, yo jamás te voy a mirar. Eres un imbécil, un atorrante, un pobre diablo. ¿Quieres que siga? No. Dime entonces qué tengo que hacer para que nunca más en tu vida me vuelvas a mirar y ni siquiera hablarme. Fuera de acá. Lárgate. Fuera de acá. Luciana y Patricio. Ahora la decisión recae sobre Yvonne Freycinet. Tremenda actriz. Nos acompaña todas las noches. A ver, Yvonne, para ti quién lo hizo mejor, Luciana o Patricio? Mira, Luciana lo tomó más en serio que Patricio. Ambos son muy carismáticos. Ambos me parecen muy angelados, con condiciones inclusive para ser actores. Pero creo que Patricio se la creyó más, no sé. Me gustó más. O sea, el todo es el punto. Por poquito, no creas tampoco. Entonces el punto va para Patricio. Patricio. Patricio se lleva el dado y una cancha en dado. A lanzar el dado. Los dos tienen condiciones si es que se preparan, obviamente, si es que estudian, obviamente. 150 puntos. Tienen condiciones. Muy bien. Esta misma escena, Chata, la va a hacer, uy, Dios mío. ¿Quién? 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 Tu Celia por los guerreros. Eso va a doler. Israel Dreifuss por los combatientes. La misma escena. Y Vonne Freycinet comienza a la voz de luces, cámara. ¡Acción! ¡Eyye! ¿Qué haces en mi cuarto? Perdón, necesitaba verte. O sea, aparte de ser un misio mentiroso, ¿eres un loco de remate? No, Ale, calma. ¿Ale? Perdón. Sí, ya sé. ¿Qué puedes pensar? El flaco se rayó. Encima me aparezco ante ti todo mojado. Pero analizando bien la situación, el jugarnos juntos es la mejor opción, la única solución que tenemos. ¿La única solución? Tú y yo no tenemos absolutamente nada. No, no, no. Nuestras familias se odian, como los postescos y los montescos. ¿Quién es? ¿Quién es? Los chicos derrumbé, Julieta. Montesco y Capuleto, ignorante. No, no, no. Oye, oye, oye. Ignorante tampoco, ¿ah? Me confundí y... Bueno... No te molestes. La señora Francesca me regaló muchos libros. Y a veces... Si bien no leo mucho, a veces no los termino, pero sí los comienzo. ¿Y a mí qué me importa lo que lees? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Escúchame. Nuestra historia es como la de esos muchachos. Que no podrían querer sin libertad. Porque sus familias se odiaban. Porque estaban en un fuego cruzado, como tú y yo. ¿Quieres que llame a la policía? ¿Quieres que llame a la policía? Eres un misio mentiroso. Eres un psicópata. Tú y yo no tenemos nada. Lo único que quería y pensaba que eras un gerente. Y por eso me aprovechaba de ti. Ni siquiera me gustas. A mí me das asco. Asco, ¿entiende? Ni siquiera volteo a verte. ¿Quieres que te diga algo más? Eres un imbécil. Eres un atorrante. Un pobre diablo. Dime. ¿Qué tengo que hacer para que no vuelvas a hablarme? Para que no vuelvas a dirigirme nunca más la palabra. En tu vida. ¿Qué esperas? ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau, querida Ivonne! Acabamos de ver a Dusselia y acabamos de ver a Israel. Dusselia es guerrera e Israel es combatiente. Pero obviamente hay que escoger a quien haya actuado mejor. Dinos tú, por favor, ¿a quién le das el punto? Bueno, yo repito que hay que trabajar para ser actores. Tienen muchas condiciones. Realmente es una linda sorpresa. Pero me quedo con Israel esta vez. ¡Irra! ¡Lado para Israel! ¡El soldado! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, por la cachetada! ¡Muy bien! ¡El peor y el azarón! ¡Pero es el soldado! ¡Cien puntos! ¡Cien puntos! ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!